Nosotros no podemos hacer nada, no lo toquen. ¿Saben qué? ¿Por qué me voy a llevar? Porque porta un arma. De adentro le vamos a dar proceso. ¡Ah, mira qué chingón me saliste! Y a nosotros que nos lleve madre. El Ministerio Público, viene Gendarmería el sábado, lo paramos tres veces. La última, yo hablé con ellos y mi esposo y varios vecinos, y dijo, pues vamos a acompañarlos. Se acomoda la gorra muy fresa y dice, Nosotros no podemos meternos al monte porque corremos peligro. ¡Ay! ¿Vosotros no paramos qué chingón? ¿Qué chingón? Bueno, entonces, se van a hacer pago en la presidencia. Andaban los pescadores en la laguna, andaban los pescadores ahí en la laguna, llegaron a la germería y se llevaron a los pescadores con todas estas rayas porque habían violado a una chamaquita ahí y era puro. Puro pedo. Puro pedo. Para presentar a los pescadores. ¿Ah, no, sí? Sí. A las cuatro de una mañana, se presentan dos patrullas, 304 y 211 con nosotros. Vecina, vengase para acá, ponte una testiga de anoche. Sí. ¿Ellas también? Ajá. Y dijo, nos ayudaron, nos metieron, no lo mandamos traer nosotros. Los hermanos, de loco, como le llaman aquí, ellos lo trajeron. Nosotros no ocupamos de sus servicios porque ya no confiamos. Sí nos ayudaron esas dos patrullas. Al último viene la patrulla número... 331. 331, bien chingón. Me voy a arriesgar porque no puedo salir y mucha gente me conoce y me dice, es que ya estamos hasta la madre de sus llamadas. Vengo desde no sé dónde y le contesto, es tu obligación, para eso te pagan. Es que ya no quieren. Es que ya no quieren. O sea, no quieren. Es que aquí no se quieren meter. ¿Por qué no quieren que ya no entren a la colonia? No se quieren, porque porque estaban invadiendo. ¿Verdad? A nosotros ya no se quieren, no se quieren invadir. Sí, porque estaban invadiendo. ¿De qué sirven? No se paga ni tenencia, no se paga ni la colonia. Cuando se nos dio, el que había pegado a la señora, ¿eh? Cuando se nos metió aquí, uno muy campante, en la sala, sentadista. No, es que ya está. La gente está de... Ya ve lo que le hacen en otros países, se los queman, lo linchan, ¿qué nos dijeron? ¿Qué te quina a otro niño? ¿O otra persona? Y es que si nos pasa a alguien, todos se van a quedar en la papelería y no van a hacer nada. Carpetazo. No van a hacer nada. No hay presión, no hay otra, más que se presione. Pues mira, yo te recomiendo que hagas lo que tú creas. Y de lo demás, depende de nosotros. Está en nosotros. Al menos que tú algún día vayas a decir...